Gracias por continuar con nosotros a las 5.30. De nuevo, le deseamos una muy feliz Navidad. Vamos a iniciar, Rosalina, esta segunda media hora en Manhattan, donde, celebrando el espíritu de esta fecha, la organización National Action Network hoy repartió donaciones claves, sentidas y muy importantes. Así es, Alejandro, y este evento también contó con la participación del alcalde Eric Adams. Nuestra compañera Ana Ledo nos tiene todos los detalles desde Harlem. Ana, adelante. Feliz Navidad. Gracias y decenas de niños en nuestra comunidad han podido disfrutar aquí en Harlem en familia, donde recibieron obsequios y también disfrutaron de una cena navideña. ¡Feliz Navidad! En el corazón de Harlem hoy se siente el espíritu de la Navidad. ¡Feliz Navidad! Cientos de familias llegaron a la organización National Action Network para su evento anual de cena navideña y entrega de obsequios para los más pequeños. En casa estamos un poco enfermos y así saco a la niña y ella se distrae un poco más. Yo me siento feliz porque dan el regalo al otro niño y como algunos padres no tienen dinero para que le den, dirán, eso es tan bueno que le están dando a la otra persona que lo necesita. Voluntarios explicaron que se prepararon durante semanas para asegurarse que estas familias puedan tener una feliz Navidad. Toda esta comida, los voluntarios y los miembros la buscaron de la comunidad. El fundador de la organización, el reverendo Al Sharpton, desde temprano se dedicó a servirle alimentos a las cientos de personas que abarrotaron las instalaciones en la calle 145 en Manhattan. Indicando que estará la época de dar y no de recibir. Las caras de los niños se iluminaban de la alegría al ver los regalos que les esperaban. Yo quiero llegar con una fundita. A mí me gustó la pelota de fútbol americano, la que está ahí. Muchos dijeron que esta ayuda tiene un significado muy especial para ellos y sus familias. Eso es bueno porque alguna gente no tiene requisitos para comprar juegos y entonces esto le ayuda a mucha gente. La comida está buena y que las personas están ayudando a la otra persona. El alcalde Eric Adams también estuvo presente. Enviándole un mensaje a los neoyorquinos para que den gracias, ya que muchas familias están desamparadas y recordó a los más de 150 mil migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York. Fue aquí durante varias horas. Los niños y sus padres disfrutaron de un lugar seguro, con comida caliente y amor. Es un día para darle gracias al señor y que nos puedan compartir los juguetes y todo, porque hay gente que no tiene. Este ha sido un día muy bonito y especial aquí en el National Action Network. Les deseamos a todos una feliz Navidad en Harlem. Ana Ledo regresó al estudio.